En principio estamos excelentes, muchas gracias a todos. Escúchame más o menos porque... Bueno, tal vez la actividad requeriría más tiempo. Hay como un retorno acá, pero bueno. Vamos a hacerlo breve, pero no por eso vamos a tratar de disfrutar. Calculo yo, 30 a 45 minutos, vamos a completar toda la actividad. En realidad, genéricamente la llamamos Mística Lomas, pero la Mística Lomas es todo lo que hacemos todos los días. De alguna manera somos parte de la comunidad, de la universidad y de la facultad. Así que esto es algo simbólico, digamos, un evento que para mí es algo emblemático y en un lugar memorable. Es nuestra facultad, el parque, aire libre. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Miren para arriba. Hay alguien que se anima a decir que ven. Bueno, digamos, he utilizado en algunas oportunidades esta metáfora, ¿no? La idea de estar libre implica libertad, amo la libertad. Mirar hacia arriba implica buscar el presente. Y alguien puede buscar cuál es el hecho. Yo no tengo el hecho. Ustedes tampoco. Así que, bueno, la invitación es eso, a construir futuro en una universidad que tiene medio siglo, planificando y construyendo futuro, como es nuestro eslogan. Una facultad también de 50 años, es el eslogan de la facultad. Y, bueno, la invitación es eso. Estamos en este lugar que además es emblemático, porque representa la reforma del XVIII, algo muy importante para la educación no solo de Argentina, la educación superior, las universidades, a través de la reforma universitaria, no solo de Argentina, sino que es estudiadora en toda Latinoamérica. Y realmente creo que simboliza mucho con lo que nosotros representamos. Y además, bueno, es un muy lindo lugar. Yo daría, de hecho, hemos hecho algún intento de clase, pero, bueno, a veces tenemos la comodidad del aula. Pero yo recién decía, qué lindo lo que va a pasar ahora, porque, claro, el aula está cerrada, digamos, uno se cansa, pero acá estamos nuevos. Fundamentalmente, ustedes ya desarrollaron un trabajo práctico. Así que voy a evitar volver a repetir lo que a lo mejor vieron en algunos videos. Me voy a tomar ese trabajo práctico para decirles y felicitarlos por las presentaciones del marketing, los gran team, las presentaciones de los team directivos en dirección. Ojalá se pudieran haber visto. Pero, bueno, en un tiempo hacíamos que dirección viera marketing, por lo apretado de las agendas, no lo hemos hecho, pero sí iban a participar en el lanzamiento del producto. Pero tenemos muchas instancias donde trabajamos en equipo. Y fundamentalmente, dirección va a inspirar en muchas cosas a marketing porque es ya vivir en la experiencia. Y eso fue el sentido, entre otros, de los que están aquí con ustedes. Y las dos presentaciones, la de marketing y la de dirección, eso es un finalón. Que tampoco empezó hoy. Hoy presentaron, pero durante, ya varias semanas, desde el comienzo del cuatrimestre, que a veces hasta antes, estuvieron trabajando en la Mixta y Galón. Yo tengo marcas quintales. Esto es como un homenaje a todos los distintos equipos. Elegí, tenía que elegir uno, tenía varios guayas borras o de alguna manera de identificadores de distintas marcas. Así que están involucrados todos. Incluso acá, en el equipo docente, todos tienen un equipo. Y bueno, Noelia es de este equipo. Están por allí, no sé por dónde quedó, no había. Acá. Pero bueno, pónganse contentos todos, pero la característica, digamos, de este equipo fue que empezó en Marketing Talent, siguió en SEO Talent, siguió en las redes como por dos años, presentó en el Lomas por Lomas. Creo que, tal vez, haya sido la marca mejor activada y creada de todas las que pasaron. Pero bueno, es un homenaje a todos. Pero bueno, acá está, en el corazón. Pero eso no está, no está, no está. Encima, no es un perfil rebajo, tranqui. Así que bueno, se sentirá con vergüenza ahora. Pero te tenés que sentir orgulloso. Bueno, como todos los equipos, realmente es el cariño hacia todos. ¿Les gustó hacer el trabajo de Mística Loma? Yo sentí mucha emoción al leerlos. Y miren algo, cómo todo va contribuyendo, ¿no? En un tiempo hacíamos esto, después vino un momento que, por la pandemia, lo primero que me preguntaron a mí, como saben que esta actividad me gusta mucho, es verdad, Belén, que me gusta mucho, que recién me decías, ¿no te gusta? Y ya, no lo hacemos, me decían. Sí, lo vamos a hacer. Y por eso vio en un video que lo hicimos a través del video, no es lo mismo. Pero uno nota las personas que vivieron esta experiencia, cuando hacen el trabajo de Mística Loma, expresan una cosa diferente. Pero aún así, los de dirección, esto no significa que los de marketing no lo hayan hecho bien, pero los de dirección tienen un plus, porque vivieron un montón de experiencias que a lo mejor todavía no vivieron los de marketing. Es increíble, si yo tomara los de dirección y los de marketing y los evaluara con el mismo estándar, no se enojen las cosas de marketing, uno tendría 10 o 7 u 8. Pero esa es la brecha que está buena de crecimiento. Yo no puedo mirarlos con la misma vara. Pero quiero decir hasta dónde influye todos y cada una de las cosas que hacen. Van a ver sin lugar a dudas que el marketing nos va a inspirar. Pero no quiero inspirarnos, a mí me gustaría testimonios de alguien que ya pasó por la experiencia de marketing. No sé cómo organizaron, pero sí, los chicos. Sí, por eso, vamos con las palabras de los chicos. Mientras les gustó hacer el trabajo, ¿no? ¿Se sintieron emocionados? Y contar la historia de ustedes en Lomas, esa es la mejor, ¿no? Bueno, ¿quiénes van? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, yo puedo contarles muchas cosas, pero qué mejor que en primera persona quienes vieron la experiencia, hagan de cuenta que yo no estoy, pueden decir lo peor que tiene marketing es básico, espero que no vaya nunca, pero bueno, ellos son quienes los van a inspirar acerca de qué vivieron cuando pulsaron la experiencia marketing Lomas y es un modo de legado hacia ustedes para que ustedes también puedan protar el desafío. Yo sé que ustedes hoy tienen muchas preguntas y por qué no decirlo, hasta guau, ¿cómo superó esto? Vamos a ver las cosas a veces. Hola. Buenas tardes a todos, soy Cori Sánchez. ¿Puedes acercarte un poquito? Bien. Gabriel, sobre marketing Lomas, hablamos sobre lo que quieras. Me gustaría la experiencia. Quien sea de marketing para ellos, si querés decir algo más en ti te soltá libertad. Fue una gran aventura, con los veo muy ataviado, similar. Deben recordar, ya era más de playadito, con poco, seguramente. Esto, se lo menciono porque es algo que les queda. Yo tengo muy fresca la presentación, el packaging que se hizo, las horas, las madrugadas, los domingos, llamando, peleando, discutiendo para tratar de llegar a a ese evento y esas horas están muy bien invertidas y después queda, quedan en la memoria, quedan en todos lados. Yo tenía que lo largo también incluso, pero es algo que los prepara, es un esfuerzo muy grande, pero los prepara después para lo que es dirección, justamente. y la idea genera que todo ese esfuerzo es muchísimo la pena, muchísimo a lo que es el mundo real, nada más ni nada menos que para lo que nos estamos preparando. Es toda una prueba de fuego, pero que después rinde sus frutos. Bueno, me quiero extender demasiado, pero sé que es difícil entender el concepto de disfrutar el proceso, pero traten de asimilarlo así. Se puede tomar como una obligación, se puede tomar como un disfrute, prefiero tomarlo como un disfrute porque es algo que tengo que atravesar. Entonces, mejor encararlo con el mejor de los entusiasmos. Eso es lo que les puedo aportar a la gente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy la sobreviviente de Ecomarketing, es la representación del equipo y siempre lo más importante de ese primer día. De marketing es que te llevas amigos. Te llevas un grupo de amigos, yo con Ecomarketing tengo a Lourdes y tengo a mi equipo con el que nos seguimos viendo cada cine por medio a tomar, a criticar, a la facultad, a la materia, a todo, pero es muy gracioso, es muy gracioso ver después de vivir el proceso y decir, bueno, ya todo lo que pasamos, ya donde estamos, ya todo lo que aprendimos y por razones de la vida que nos estamos dando inyección juntos, pero vivimos más que bien. Así que, como dijo Jorge, discúchenlo, trabajen mucho el equipo, excelente, disfruta. comuniquen ustedes y acompañen ustedes mucho porque se tienen a ustedes, tanto como equipo individual como como se tienen a ustedes. el equipo. Bueno, mi nombre es Diego, lo que tenía pensado no va a ser ninguna novedad porque ya mencionaron mucho de lo que iba a decir, pero que parte de de lo importante de marketing más allá de lo que dicta la cátedra de que el trabajo es un equipo, hay que hacer un equipo total, hay que pasar por las fricciones que tienen todos los equipos, por los altibajos que tienen todos los equipos, tiene que haber líderes y tienen que ir a encarar la materia de la manera más positiva que puedan y tratar de disfrutar el camino. que cuando lleguen al objetivo van a unir puntos desde atrás como como dice el profesor y van a poder ahí también ver que pasaron por las mismas cosas, que tuvieron las mismas diferencias compartidas en espacios, metodologías, eso les va a generar una identidad, esa identidad, sentir orgullo de esa identidad para mí un poco también es la mística de Lomas y después de todo eso que hayan vivido van a seguir siendo un equipo y van a poder encarar otra más seria como el equipo que construyeron en Marley Pinto. Así que bueno, nada más. Bueno, hola a todos, mi nombre es Delén Venegas, primero que nada los felicito porque hoy tuvieron su presentación y veo muchísima preparación, disfruten esto, se lo van a acordar siempre, las remeras, los logos, toda la bandera, se lo van a acordar siempre. Yo me reía cuando hablaban los chicos porque también cursé marketing junto con Diego que habló recién y es real, uno después se va con amigos, se va con contactos que terminan perdurando, después terminás haciendo dirección también con ese equipo y la verdad que está bueno porque te empezás a conocer desde marketing y creo yo que lo fundamental de marketing es aprender esa dinámica de trabajo que créanme les va a servir para dirección, esa rutina, esa costumbre, se van a acostumbrar a dormir menos, se van a quejar menos, probablemente, al principio cuesta más, eso es una realidad, pero creo que la dinámica y la metodología les va a servir un montón, así que, de mi parte disfruten, en el momento sé que a veces es medio difícil disfrutarlo, pero van a ver cuando se terminen todo que van a estar muy orgullosos de cada uno de sus trabajos y te van a sentir muy aliviados, así que, nada, el mayor de los éxitos y espero que lo disfruten. Bueno, chicos, ¿qué decirles? Si yo estoy acá, créanme que ustedes también van a poder, es muy difícil, sí, es agotador, noches sin dormir, marketing 7, 4.7, bueno, nada, yo creo que la clave es el equipo fundamental, la coordinación, el respeto y el trabajo diario. También a nivel individual, les recomiendo que estén enfocados, para mí es fundamental eso, trabajo, trabajar, enfocarse, y bueno, esa creo que es la clave para poder pasar de este lado el próximo cuatrimestre. y para acá. Bueno chicos, buenas tardes, mi nombre es Pablo Grosso, veo un montón de gente joven en marketing, están reclutando gente más joven, me siento muy viejo, en marketing dije, de acá para acá. Bueno, los chicos, mis compañeros ya dijeron mucho de la vivenza que van a tener y lo que van a sufrir, disfrutar vivo en marketing, así que yo les quisiera contar lo que me pasó a mí, cortito. ¿Vos le dieron hack? Sí, bueno, eso iba a decir primero, pero tenía eso, tienen que laburar muy, muy fuerte para superar a hack marketing que fue el mejor equipo de la historia, no sé si... Bien, tenemos todavía algún... Un día salgo a la puerta de mi casa en plena pandemia y veo colgado carteles, ¿qué pudiera? ¿Viste? No salga, hack marketing. Teníamos que hacer eso, ¿cómo que no? Bueno, ¿qué me pasó a mí? Empecé la manera como ustedes, con un montón de ganas, de descubrir algo nuevo, hasta la mitad de cuatrimestre, todos los días, la quise dejar la materia. Y hoy, digo, gracias a Dios que no lo hice, porque en ese momento hice como un clic, creo que fue después de una evolución de este tipo. Pusieras el musicalizador, ¿acuerdo? También, también. No levantaba así, eso significa, es terrible. Es terrible. Pero, después de una evolución que tuve, como que algo cambió, tal vez sea la mística de la que habla Gabriel, y la verdad empecé a disfrutar la segunda parte de la materia, no digo que fue fácil para nada, van a tener que laburar un montón, no van a dormir, se van a pelear entre ustedes, con sus hijos, padres, madres, abuelos, con quien se cruce, y el día que la terminen, además de sentir ese alivio tremendo, a veces van a sentir un vacío, van a decir, ¡ay, me falta algo! Pasa rápido, bueno, no se hagan problema. Pero, lo que sí es posta, yo después de eso, yo se lo decía a los chicos, a veces parece como que uno quiere tirar fruta, pero, vi las cosas de otra manera, y no me refiero a que voy al mercado y agarro un paquete de galletitas y digo, a ver, ¿dónde está la marca? O justo, no, no es eso, fue la experiencia de haber vivido con otros siete, ocho compañeros durante cuatro meses por Zoom, porque hicimos encima de la soledad, que no podía salir de la calle, matía en ningún árbol, no podía hacer nada, fue una experiencia tremenda, no quiero decir enriquecedora, porque lo dice de todo el mundo, pero fue una experiencia muy buena y la verdad que me llevé un montón, más allá del marketing, que no es a lo que yo me dedico, ni siquiera estoy cerca de eso, pero más allá de eso, la experiencia de los profes, Néstor, Césis, Germán, no me acuerdo de todos los profes que tuvimos, fue muy buena, y a partir de ahí la carrera la hice de otra manera, me faltaban en ese momento siete materias, hoy estoy haciendo la última, las que quedaron en el medio las hice de otra manera, cuando decía Chau, si complicas un montón, decía, marketing, la pasé, no me está funcionando mucho ahora en dirección, pero bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta, pero posta, es una buena experiencia, disfrútenlo, van a sufrir, disfrútenlo, porque cuando terminen van a decir qué bueno que estuvo esto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Barbie, para la mayoría que me conoce, soy de parte de marketing con mi equipo Mindflex acá representando hoy del lado de dirección con otro pensamiento, con otra visión, pero hablarles un poquito de marketing y de la mística, no les voy a decir qué es la mística porque todos pueden googlear y ver qué significa, sino le puedo decir que lo importante es que lo sientan. La mística es como la pasión, si se siente o no se siente, y es ahí. cuando ustedes la tienen en su equipo van a llegar a la meta, van a lograr los objetivos porque la mística nos va a empujar. Les puedo decir que yo disfruto un montón, cuesta un montón, a mí me costó, yo tuve un montón de problemas durante el cuatrimestre, pero les puedo asegurar que el trabajo con el equipo y tener buenos compañeros es lo único que los va a llevar hasta el final. Y eso es la mística, es que todos vamos para el mismo lado, todos nos acompañamos, todos tenemos un objetivo y todos trabajamos para cumplirlo. Así que les digo eso, yo lo viví con mi equipo, hoy estamos en dirección, no es lo mismo, es diferente, pero tratamos de disfrutarlo siempre trabajando todos juntos. Así que estudien, lean un montón, aprendan, pero sobre todo busquen la mística que tienen como equipo que cuando la encuentren lo van a disfrutar un montón y todo va a fluir. Nada, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Matías, algunos conocemos de acá. ¿Cómo se sienten ahora que ya dieron por primera vez la primera presentación? Yo creo que si se ponen a pensar la liviandad con la que hoy, con la que ahora deben sentir, les diría que se aparenten de eso. La verdad que va a ser un cuatrimestre que la van a sufrir, seguro, pero el enriquecimiento que van a sentir después no tiene palabra. Van a mirar para atrás y decir, yo hice todo esto y sí, es posible. si les pudiera decir que se lo aparenten con algo más también es sobre el equipo que tengan. Van a ser amigos, es verdad, hoy estamos acá con Barbie, con Pato, con Lolo, estamos todos en el equipo juntos y la verdad es que la conexión que queda va a ser un potencial que a ustedes les va a servir para el resto que les quede de las demás materias. Es verdad lo que dicen todos mis compañeros que una vez que pasas marketing las materias que quedan después ya es como que las sacas de taquitos y decís ya pasé marketing y ya está. Ahora con dirección ya se está comprando. Pero aprovechen esto. La calidad, la exigencia que se les pide acá es altísima pero así también van a salir ustedes como profesionales. Yo sé que seguramente Gabriel les habrá mostrado varios videos de constantes anteriores y ven las experiencias de todos los equipos que tuvieron antes que pasaron antes de ustedes y la verdad que seguramente todos hayan pasado por las mismas experiencias y todos hayan pensado lo mismo. No puedo, no puedo. Llego al siguiente entrega y digo acá dejo pero no. Créanme que si ustedes siguen un poco más el esfuerzo los resultados que van a tener van a ser muy gratificantes así que muchos éxitos a todos la verdad que me encanta ver todos estos pancartas todos estos gorros la bandera siento que eso les va a dar un sentido mayor de pertenencia a ustedes disfruten la carrera disfruten la materia van a extrañar esto créanme y bueno muchos éxitos chicos no no tengo que tener un minutito soy Gabriel cursé marketing desde 1983 La cursó un montón de veces, hasta que Marketing Talent, un buen equipo, la pude aprobar. Y después tenía que aprobar la dirección general, cuando empecé la carrera no estaba la dirección general del programa, después me la enchufaron. No sé de quién fue la idea. Y ahora tenemos a alguien que se preguntará, ¿inspiraron a los de marketing? ¿Y nosotros qué? Yo leo eso, las preguntas de ustedes. Y es la soledad del CEO. Es así. Estamos corriendo con el tiempo. Quiero dejar esa metáfora, pero bueno, si algún docente de dirección quiere comentar algo, mi compañera que me ayudó a aprobar la de CEO Talent, voy a hacerlo. Si quieren, Vero, cualquiera, ¿eh? Si quieren dos minutos, no hay problema. Yo voy a elegir una persona. Y si la persona no quiere, tiene la libertad. Una persona que nos acompañó durante un tiempo y próximamente va a jubilarse, que es Carlos. Así que, Carlos, es un homenaje mío y de toda la cátedra para que vos, que pasaste por todo ello, que hiciste marketing, que hiciste dirección, que colaboraste en la cátedra y que tenés cariño por la casa. Y que por tu decisión de pasar a otra agenda, quizá esta sea una buena oportunidad para que vivas este momento. No sé si te gusta. Lo que pasé en esta casa es lo más extraordinario que viví en mi vida. Hice una carrera de grande. Era ya una persona mayor. Había perdido el camino. Y lo encontré en esta casa donde, además de aprender muchas cosas, tuve el cariño de los demás. Y pude seguir aprendiendo y dar a otros lo que nosotros teníamos como experiencia. Y eso es el mayor valor que nosotros teníamos, la amistad, aprender y en algún momento poder dar al otro los poquitos que uno pudo haber sabido. El enemigo ahí no se llega solamente con esfuerzo. El esfuerzo es inevitable. El esfuerzo es una condición necesaria. Pero no llegamos todos. Llegamos porque hay mucha gente que está alrededor nuestro. Nuestros amigos, nuestra familia, los docentes, esta universidad pública. Con lo cual, es un momento también en algún tramo de nuestra vida como estudiantes. Y como profesionales, es un momento en que nosotros tenemos que dignificar nuestra profesión. Porque tenemos que devolver a esos otros que nos acompañaron el esfuerzo que otros hicieron para que estrense. Y eso es un valor. Que le da esa mística. Que le da ese reconocimiento. Y hay otra cosa más que también pasa. Que la educación parece ya ser como que es un privilegio. Porque somos pocos. No llegan todos. Y la verdad que es un derecho. Porque todos tenemos el derecho. Está pensada como una institución que brinda derechos. Porque todos tenemos el derecho de llegar. Y de aprender. Pero en ese derecho que nace, también nace una obligación. La obligación de hacer que otros también lleguen. Con lo cual, nace un compromiso. A partir de ese derecho. Y eso es lo que es el legado que nosotros nos llevamos luego. De brindar a la sociedad un mundo mejor. Y me parece que esto es lo que tenemos que pensar, reflexionar. Acerca de dejar la sociedad un mundo mejor. No estudiamos solamente para mejorar la calidad de vida propia. Sino para transformar una sociedad que no es preciso. Y hay gente que no es necesario. No sabe. Y verdaderamente no es un valor. Gracias. Sean felices. Bueno, hermosas palabras. Es importante tirar dos ceros. Carlos tomó un valor superior. Que es dejar un gran legado. Que me parece extraordinario. Para retomar eso. El CEO por la continuidad. Y por razones de tiempo. Ustedes merecen un trabajo uno a uno. Y lo vamos a hacer con los coaches y los mentores dentro del aula. Ustedes no van a estar solos.